El gobierno de Nicaragua anunció que los precios de los combustibles, así como el gas licuado del petróleo, continuarán congelados en el país. Los precios internacionales del petróleo y sus derivados, los cuales afectan las economías de todos los países, pensando siempre en el apoyo a las familias nicaragüenses y las diversas actividades que realiza nuestro pueblo relacionadas con la producción, el transporte colectivo y las diversas actividades económicas del país. Han instruido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía, informar a nuestro pueblo que el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional asume con su recurso los siguientes incrementos correspondientes a la semana del 31 de julio al 6 de agosto de 2022. De acuerdo con los precios internacionales de los combustibles, para la siguiente semana, el precio de la gasolina super debería incrementarse en 6.92 cordas por galón, la regular en 0.65 cordas por galón y el diésel en 13.40 cordas por galón. Sin embargo, nuestro gobierno ha decidido asumir el 100% de dichos incrementos para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, el principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante la presidencia de la República y el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y la economía de los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en lo sucesivo, continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y resto de variables que conforman el precio de los combustibles y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto del incremento de estos precios en la economía de las familias nicaragüenses. Nicaragua completa 16 semanas consecutivas con los precios de los combustibles congelados de manera consecutiva.